saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias carta de archipiélago a días canel el que ha desestabilizado el país es usted la plataforma archipiélago promotora de la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre en cuba publicó este martes en redes sociales una carta abierta dirigida al gobernante miguel días canel donde responden a las acusaciones hechas al grupo de intentar desestabilizar el país régimen cubano presiona para exiliar a presos políticos del movimiento san isidro el régimen cubano condiciona la liberación de los artistas y presos de conciencia luis manuel otero alcantra y michael castillo o sorbo al exilio forzado de ambos abogados de cubalex sobre largas condenas tras el 11 de julio es un caso típico de terrorismo de estado alian espinoza abogado de cubalex clasificó de terrorismo de estado largas penas impuestas por las autoridades judiciales cubanas tras las protestas del 11 de julio y subrayó que se trata de medidas para que el pueblo se niegue a salir a la calle manifestarse sacerdote cubano alberto reyes lo que no es un derecho es que levantes el puño armado contra tu hermano reyes analizó en facebook como el régimen cubano retorna en estos tiempos a las brigadas de respuesta rápida que calificó de idea diabólica como un límite que nunca debió ser cruzado y que no debe ser cruzado por ninguna sociedad enfrentar hermanos contra hermanos atacar a tus vecinos a los tuyos a tu propio pueblo el sacerdote advirtió que quienes convocan a la violencia nunca son los que la llevan a cabo a los que calificó de tontos inútiles recluso cubano y era una policía y la toma de rehén en céntrico edificio de la habana el hombre se encontraba de pase y cuando lo fueron a buscar para regresarlo a la cárcel apuñaló por la espalda a una mujer policía le quitó su pistola y se atrincheró una vivienda en la calzada entre g y h presuntamente con otras tres personas ya hoy se encuentra detenido y la oficial de policía hospitalizada de emergencia la periodista camila costa asegura que no se exiliará a pesar de las presiones del régimen la periodista independiente camila costa rodríguez asegura que la seguridad del estado pretende controlarla y hostigarla para obligarla a exiliarse comienzan ventas de pasajes interprovinciales en cuba con largas colas y aglomeraciones las crisis en la movilidad de las personas es similar o peor a la que había antes de la pandemia el coronavirus el gobierno cubano informa que la transportación interprovincial por unibus nacional se recupera paulativamente asegura que existen limitaciones por el déficit de combustibles y el estado del parque vehicular identifican a rompehuesos represor del régimen cubano el centro de información legal cubalex denuncia al oficial jorge luis garcía como uno de los represores violentos de las manifestaciones del pasado 11 de julio en cuba carta de universitarios cubanos en defensa de profesor expulsado por apoyar la marcha del 15 de noviembre un grupo de estudiantes universitarios ingenieros licenciados e intelectuales cubanos publicaron una carta abierta dirigida al gobernante miguel díaz canel al ministro de educación superior ramón saborío y a la rectora de la universidad de ciencias médicas de cienfuegos arelis falcón para condenar la expulsión del profesor david martínez espinoza y pedir su inmediata reincorporación díaz canel ya es antifidelista y protector de represores el presidente miguel díaz canel sigue apostando a resolver la grave crisis política de cuba con violencia aunque de cara al 15 de noviembre parece decidido evitar que sean militares quienes repriman directamente a los manifestantes como ocurrió el 11 de julio y ha tenido que recurrir a las siniestras porras de gerardo machado para que agredan con armas y palos a otros cubanos cuando se agrede a un hermano se nos agrede a todos dice mensaje del rector de la ermita de la caridad los acontecimientos ocurridos el pasado domingo 24 de octubre en histórica plaza san pedro antesala del estado vaticano cuando a cientos de cubanos se les impidió asistir a la misa de ángelos continúan siendo noticia en los medios de prensa michael los orvos se declara en huelga de hambre y sed desde prisión la activista cubana amelie ramos informa que el rapero cubano michael los orvos se encuentra en huelga de hambre y sed desde prisión según la información suministrada por ramos los presos de dicha cárcel fueron quienes avisaron sobre la huelga de hambre y sed de osorbo comentando que él no se puede morir nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 27 de octubre 2021